Bien, vamos a recibir al doctor Felipe Vega de la Cuadra, analista político, que ya lo anunciamos y que decíamos, pues, vamos a conversar con él, cómo ve la situación del país en estos momentos, lo que ha pasado. Doctor Felipe Vega de la Cuadra, buenos días, con noventa y seis votos, Virgilio Saquicela, se mantiene como presidente de la Asamblea, nuestra segunda vicepresidenta en estos momentos, con noventa y cuatro votos, Marcela Holguín, y la segunda vicepresidencia con cien votos de Esteban Torres. Cargos un poco cuestionados, otros inesperados, sobre todo por los votos, ¿no? En este caso de Esteban Torres, que fue, incluso está un poco, digámoslo así, denunciado por algunos miembros de su bancada, de que él se estaba tomando atribuciones, que no le competía y que estaba un poco amenazando a los miembros de su equipo. ¿Qué nos da a pensar esto? ¿Cómo usted ve políticamente la Asamblea y qué le espera al país? Gracias, Carla, buenos días, Jaime, buenos días. Muy, muy importante comenzar por ahí analizando eso, pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, Carla y Jaime, si me permiten, para presentarles mi solidaridad personal por la agresión de la cual este medio de comunicación de Ecuador en directo es víctima en manos de algún asambleísta de Esmeraldas, que fue desleal con su bloque, cambió su posición, y ahora pretende lanzarse contra este medio estupendo de comunicación, que maneja siempre la verdad, que no administra la verdad, que la presenta, cruda y tal cual es, tratando de perjudicarles a ustedes. Yo presento mi solidaridad más cerrada con ustedes y con este medio, porque esto es libertad de prensa, esto es libertad de expresión, y yo quisiera, yo tengo realmente una pregunta, Jaime y Carla, yo estudié una teoría que no está en boga ya, que es la teoría de César Lombroso, Lombroso era profesor de la Universidad de Turín, y él hacía algunos análisis de los tamaños del cráneo para determinar algunas patologías, y mi pregunta es, ¿el asambleísta no sufrió de chikungunya o algo así parecido? Es una pregunta, ¿no? Me ponga un juicio, señor asambleísta, basta con que me diga que no, porque según Lombroso usted tendría microcefalia, ¿no? Doctor, acotando algo, ¿no? Lo digamos que insólito es que, por ejemplo, asambleístas del mismo bloque, que ya no pertenecen a este bloque porque decidieron separarse, votaron a favor de Esteban Torres como segundo vicepresidente de la asamblea, y decimos, bueno, y entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos del oportunismo, del oportunismo. Mire, Carla, yo he tenido el privilegio extraño, digo extraño porque no ha sido nada oculto, nada fuera de la moral, la ética, de colaborar como funcionario público con cinco presidentes del Ecuador, y colaborar con algunos de ellos muy cercanamente, siempre en bien de nuestro país. Me he sentado en los gabinetes ministeriales de cuatro de los cinco presidentes con los cuales he trabajado, y creo conocer el alma humana que pulula alrededor del poder. Él pulula alrededor del poder con una actitud de aprovechamiento. No me extraña que Esteban Torres haya logrado los votos de sus disidentes, porque estarán esperando lograr algo. Es gente que funciona no en bien del país, no en la perspectiva de mejorar la situación de nuestro pueblo golpeado, apabullado, herido, asesinado, empobrecido, sino en función de sus bolsillos. No me llama la atención eso, no me llama la atención los cambios, no me llama la atención la estrategia política de este gobierno que busca a toda costa lograr los votos y entraremos en ese tema. Ahora bien, sobre los números alcanzados en las votaciones, tanto para presidente y dos vicepresidentes, una vicepresidenta y un vicepresidente de la Asamblea Nacional, son números decidores. Que Marcela Holguín haya alcanzado noventa y cuatro votos es una señal interesante de que podrían haber los noventa y dos votos necesarios para la destitución del presidente Guillermo Lazo. Pero esto es un decir. Hoy le he escuchado al vicepresidente Torres en un medio de comunicación que él augura que hayan apenas ochenta y ocho votos. Posible. No podemos adelantarnos al resultado porque en este momento se agudizará la gestión por decir de alguna manera de los mensajeros del estado con sus maletines para evitarle al presidente Lazo una destitución. Y esto lo afirmo en base a la experiencia vivida durante veinticinco años que he sido funcionario público, funcionario de alto nivel y mirando los tejes y manejes que se dan alrededor de estas circunstancias políticas que no son nuevas en el Ecuador. La figura es nueva pero la circunstancia no. Yo creo que apresurarán el paso en el gobierno para evitarle al señor Lazo la destitución. Es sostenido desde hace, desde que empezó este tema, que Guillermo Lazo no se va a sentar ante la Asamblea Nacional. No lo ha hecho. No lo va a hacer ahora. Habría un solo escenario en el cual el señor Lazo se siente en la Asamblea Nacional. Es en la seguridad, si tuviesen la seguridad, de que no hay los noventa y dos votos para la destitución. Ahí puede ir a vanagloriarse y a maltratar a la Asamblea. Caso contrario, yo me sostengo en que él no asistirá, no concurrirá al juicio político. No hay de lo que yo sé ninguna forma de obligarle a que vaya. Simplemente hará lo que ha hecho otras veces, pasarse por el forro al primer poder del Estado y hacer lo que a él le da la gana. Este es en el un escenario, en el caso de que no hayan los votos suficientes para su destitución. En el otro escenario, en donde hubiesen los noventa y dos votos o más, supongamos los noventa y cuatro que eligieron a la asambleísta Marcela Holguín del bloque de UNES. En ese caso, el señor Lazo está ya ejerciendo una vía alternativa, la muerte cruzada. Digo está ejerciendo porque ya está golpeando las puertas de la Corte Constitucional, está argumentando y generando el frame en el marco, en el cual dirá, hay razones para mandar a la casa a los asambleístas y firmará el decreto de muerte cruzada. Estos son los dos escenarios que yo veo frente a nosotros en esta semana. En el caso de que llegásemos al segundo escenario, creo que entraremos en una situación en algo parecida, muy diferente en el fondo, pero en algo parecida a lo que se vivió en el Perú. El presidente destituyendo a la asamblea y la asamblea destituyendo al presidente. Y aquí entrará un tercero en discordia que es lo grave y peligroso, las fuerzas armadas. A resolver, según ya anunció el señor ministro Lara, el general Lara, anunció luego de haber expectado alguna votación con todo el mando militar en un teatro, él expresó que las fuerzas armadas respetarán la decisión del congreso, de la asamblea nacional, siempre y cuando, dijo él, esté ceñida a la constitución y a la ley. Es decir, ese siempre y cuando, ese condicional es la puerta con la cual le pone otra vez, Carla, a las fuerzas armadas como tutores de la democracia ecuatoriana. Está loco el ministro Lara. Y ese es un mensaje tras vestidores, doctor, porque fueron llamados para, entre comillas, explicar, explicarles cuáles serían los posibles escenarios y cuál debería de ser la posición de ellos. Sí, es lo que usted dice, es volver a tomar esa vocación de árbitros de la democracia en el Ecuador, que no la tienen desde que volvimos a la democracia en el año 79. Es decir, no tienen ese rol, no hay ese rol en el Ecuador, como para que un ministro desubicado con todas las palabras, salga a anunciarse como que él será el juez que juzgue la constitucionalidad de los actos de la asamblea nacional. O sea, señor ministro, ubíquese, ubíquese. La asamblea nacional está actuando en el marco de la constitución y de la ley. Tiene el dictamen de la corte constitucional para hacer lo que está haciendo, como dice nuestra constitución. Entonces, aquí no necesitamos tutores de la democracia. Las fuerzas armadas, manténganse en sus cuarteles. Yo sé que el mando institucional estará en esta lógica, porque lo conozco. Es un ministro militar en servicio pasivo que se permite decir este tipo de cosas. Pero son preocupantes, porque el escenario posible, el escenario posible, es que va a haber una grave confusión en el Ecuador. Porque los, el 90% de ecuatorianos que queremos que el señor se vaya, vamos a protestar. La parroquia tiene derecho a la protesta, Carla. Tenemos derecho a la protesta, es un derecho constitucional. Y las fuerzas armadas, según declaración de Lara, no de, no del mando militar, en activo, son, nosotros veremos si es que es constitucional o no. Mejor, declara ese juez constitucional, general Lara. Bueno, sin duda alguna, hay que estar muy pendiente de cuáles son las acciones y la posición. Pero, doctor, justamente conversamos con el abogado Darwin Pereira, anterior a su entrevista, y decía, no termina con una destitución del presidente de la república, ni con el que él se mantenga en el puesto. ¿Qué viene después? ¿Cuáles son los escenarios que vendrían después? Y yo le preguntaba a él si confiaban en el presidente Borrero o en la capacidad de él. ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos? ¿Podríamos confiar en la capacidad de él, en la posición que tome en ese posible escenario de que él asuma la presidencia? A mí me gustó, Carla, mucho la posición del asambleísta Pereira, que la escuché, en la cual él sostenía que más allá de la confianza o desconfianza, porque no dijo no confiar ni en el presidente, ni en ese presidente, hay una obligatoriedad de diálogo que asumiría como asambleísta él, entiendo su bloque, en bien del país. A mí me gustó mucho esa posición. Y creo que esa es la posición que tenemos en el Ecuador, que tenemos todos. ¿Saben qué? En el escenario que sea, lo que queremos que se diera, en el escenario que fuere, lo que queremos es que quien ejerza la presidencia de la república, se siente con las fuerzas políticas a encontrar salidas para los problemas gravísimos que tenemos. ¿Cuáles son? Muy rápido, los principales, los problemas de seguridad, de inseguridad en la que vivimos en el Ecuador. Los siete mil asesinatos que van a haber en este año, los cinco mil que hubo el año anterior. Los secuestros, las extorsiones, las vacunas, la inmovilidad de nuestra policía, los problemas de la justicia, la politización de la justicia, la falta de empleo, de trabajo y de ingresos para los ecuatorianos y ecuatorianas, el problema de salud, los problemas de lo que está viviendo la educación. Eso es lo que importa y sobre lo que debemos hablar. Yo creo que con el señor Lazo ya no hay cómo hablar de eso. En estos dos años ha dicho que va a hablar de ese tema y no ha hablado. Las posiciones de él son transparentes, son nítidas, se leen, se ven cuáles son. La esperanza es que el vicepresidente Borrero, al asumir la presidencia constitucional de la república del Ecuador, se abra y asuma el deber histórico que tiene de sentarse a conciliar, a reconciliar a todas las fuerzas políticas y sociales del Ecuador. Porque aquí no es que estamos la gente de izquierda tratando de caotizar el país, son los empresarios de derecha que están hartos de la política errática que se ha llevado, de un TLC y misericordia con China que va a reventar a los pocos productores del Ecuador, de la imposición arancelaria a los pequeñísimos comerciantes y y y empresarios de ecuatorianos que tienen una micro micro empresa y que van a tener que tributar cuando no les alcanza ni para cubrir costos. Este es el problema del Ecuador y el problema que el vicepresidente Borrero debería enfrentar con la mayor transparencia si pretende pasar a la historia como alguien que tomó las riendas para salvar a este país y y no como alguien que continuó haciéndole el caldo gordo al banquero. Doctor, ¿cómo leer la postura de algunos asambleístas de los que están entre que sí y que no? Que dicen que apoyar el juicio político, primero hay que tener las pruebas, que no hay pruebas, pero sí dieron el apoyo cuando la comisión de este multipartidista presentó su informe, votaron a favor de ese informe. Hace una semana votaron a favor de la continuidad del juicio. Resulta que ahora esos asambleístas dicen que esperan las pruebas del juicio político, pero no sólo se quedan con eso ellos. Ellos dicen que apoyar el juicio político es apoyar al correísmo. ¿Cómo leer esas posturas? O sea, si es que le oímos a este señor Ruiz, que dice que todo esto se trata de un acuerdo entre el lazo y correa para destruir al movimiento indígena y el Ecuador, que es un disparate el tamaño de la catedral metropolitana de Quito, pues, o más grande de la basílica del voto nacional. Es un disparate que ya no tiene nombre. Yo había puesto algún comentario de Aldous Huxley, ese gran escritor de visión futurista británica, en donde dice que no hay nada más desastroso que los ignorantes en el poder. Aquí tenemos una cantidad de ignorantes, ignorantes que ignoran todo, como este señor Ruiz, que afirma cosas tan estúpidas como esa, ¿no es cierto? Porque desde que se inventaron las excusas se acabaron los estúpidos. Entonces se puede poner cualquier excusa en medio de la ignorancia pensando que el pueblo ecuatoriano es ignorante y es estúpido como ellos. Mira, yo me quedo sorprendido que la asambleísta Cordero diga que el juicio político no es un acto de fiscalización y es vicepresidenta o presidente encargada o era presidente encargada de la comisión de fiscalización. El juicio político que es el padre, la madre de la fiscalización, ella califica de un plumazo que no es un acto de fiscalización y así justifica su inopia. Así justifican los asambleístas que lo que quieren son canonjías, puestos, dinero, robar bien, aceptar tres ministerios y no ser pasacafés, que esa es la verdad de la mayonesa. Ellos inventan cualquier justificación. Ah, es que el correísmo, ah, es que no hay pruebas, ah, es que es que mi abuelita era virgen, cualquier cosa. No. Lo que no se dan cuenta estos señores y estas señoras es que el Ecuador lee sus acciones y sus afirmaciones. Y por eso la asamblea cae en el 6% de aprobación, pues. Porque los ecuatorianos no comemos cuento. Porque llegaremos al próximo proceso electoral otra vez sin saber por quién votar para la asamblea. Por eso es urgente que se cambien las reglas de elección de nuestros representantes. Porque el representante que sale, debemos elegir por partidos, y el que sale de su partido, el que da un camisetazo, tendría que irse a su casa y perder la condición de asambleísta. Si aquí no estamos eligiendo gente por su cara bonita, pues, estamos eligiendo por las posiciones políticas que nos representan o en las cuales nos sentimos representados. Segundo, deben haber reglas muy claras, de calidad, para que puedan ser electos, pues. Para que puedan poner, tomar en sus manos el destino de ya mismo 19 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. No es posible que gente de una ignorancia cuadrúpeda esté representándonos. Y esto no es un problema de educación formal, es un problema de formación humana. Un título no garantiza nada. Vemos a varios magísteres en varios temas que no sirven sino para llenarse los bolsillos. Esto es un problema de educación moral, de lo que viene desde la casa, pues. Esto es lo que tenemos que propender y buscar. Ojalá las reformas al Código de la Democracia se vengan. Que se asuma la reforma al Código de la Democracia para que tengamos una representación decente en la Asamblea. Doctor, ¿y por qué el temor al correísmo de ciertos asambleístas? ¿Sabe por qué había temor a los judíos en Europa durante más de mil años? Porque había una mentira básica. Una mentira que se inventaron hace muchísimo tiempo en el Imperio Romano. Que dijeron, los romanos dijeron, no, nosotros no matamos a Jesús. Cuando se volvieron cristianos, dijeron, no, nosotros no crucificamos a Jesús. Fueron los judíos. Olvidándose que Jesús era judío, que sus apóstoles eran judíos, que su madre era judía, que su padre era judío. Le crucificaron los judíos. Ellos son los malos de la película. Y ese invento que fue en la época del año 300 o 400 de nuestra era, cuando el Imperio Romano se asumió como cristiano, como católico, y estableció en Roma la sede episcopal de la Iglesia Católica, inventado en esa época, significó más de mil años de porgomos en Europa donde mataban judíos. Y terminó en el nazismo en donde mataron a seis millones de judíos. En base a la misma mentira que tenía casi dos mil años, Jaime. Este es el problema. Aquí se inventaron mentiras contra Rafael Correa. Se inventaron mentiras, y no me cansaré de ratificar esta verdad. Se inventaron mentiras sobre Rafael Correa y sobre la Revolución Ciudadana. Como que 70 mil millones se robaron. Como que permitieron el narcotráfico. Como que sacaron la base de manta porque había un pacto con el narcotráfico colombiano. Pero hay una cantidad de mentiras infames que se actualizan cuando se les vuelve necesario. Entonces, por ahí sale este señor Ruiz a decir que hay un acuerdo entre Lazo y Correa para destruir el país. Por Dios santo. Pero si esto es igualita a la mentira de los judíos. Igual, actualiza una mentira y eso te va a permitir gobernar. Sería el principio nazi. Y es el principio en el cual vivimos ahora. Un señor que ha destruido el país por varias oportunidades, como el señor Lazo. Que ha sido el protagonista de la dolarización. El protagonista del feriado bancario. Y el beneficiario del feriado bancario. Y que hoy nos tiene destruidos como país. Él es el que dice que nos va a salvar destruyendo al correísmo. Es decir, este Hitler de Pacotilla que jura que va a salvar Europa y Alemania matando a los judíos. Pero es que esto es lo que vivimos, Jaime. Es un efecto psicológico de masas. Entonces cualquier ignorante, ignaro, lleno de inopia. Que sale a afirmar gratuitamente que aquí hay un malvado que se llama Rafael Correa. Cree que está ganando puntos. Porque está repitiendo la mentira mil veces repetida. Por eso vivimos lo que vivimos. Es un recurso fácil. Pero que se les está acabando. Bueno, ustedes habrán oído ayer la intervención del flamante alcalde de Quito, Abel Muñoz. Una intervención que por fin pone la administración pública en su puesto. Que recoge lo fundamental de administrar una ciudad. Que nos devuelve la esperanza. Que nos devuelve la alegría de saber que tenemos autoridades. Que se van a hacer cargo de la ciudad. Esa es la verdad. Y esa verdad es la que quieren destruir. Yo le felicito a Abel Muñoz. Y me alegro de ser su compañero ideológico. Me alegro de ser su compañero de partido. Porque esto es lo que necesita y merece el Ecuador. Y esto es por lo que el Ecuador ha votado mayoritariamente en el último proceso electoral, Jaime. Y arrespeten la voluntad de la gente que es bastante más inteligente que sus representantes. O que algunos de sus representantes. Doctor, la Iglesia Católica la semana pasada sacó un comunicado. Pero en ese comunicado que escribe la Iglesia Católica, nos da a entender que ellos están casi que con una bandera política. Están defendiendo a este gobierno. Piden un acuerdo nacional. ¿Cómo ver esa postura que ha tomado prácticamente de apoyo o de respaldo a un gobierno que tiene a este país sumido en la inseguridad, en la pobreza y en todos los problemas que tiene el país? Pero la Iglesia pide un acuerdo nacional para buscar solucionar los problemas y pide que los ecuatorianos nos dejemos de revanchismo político. ¿Cómo leer esa postura, doctor Felipe Vega de la Cuadra? ¿A usted le admira, Jaime, que la Iglesia esté en esa posición? A mí no. A mí no. La Iglesia Católica siempre ha estado con el poder y con los poderosos. Siempre. Con un pequeño lapso que fue la época de Gutiérrez y del obispo brasileño Helder Cámara, del obispo salvadoreño al que asesinaron. Con ese pequeño lapso que fue la Iglesia de los pobres. Y tal vez otro pequeño lapso que fue el primer momento de los apóstoles de Jesús a vivir en comunidad. Luego de eso, dos mil años, la Iglesia ha estado con los poderosos. Siempre. La Iglesia estuvo con la conquista de América, con el genocidio de los pueblos indígenas, con la dominación colonial. La Iglesia bendecía a los ejércitos que iban a matar gente en África. La Iglesia bendecía a los ejércitos que iban a matar gente pobre. La Iglesia bendecía a los feudales y a la beneficiaria de los feudos. La Iglesia mataba a las mujeres. La Iglesia perseguía a todos los diferentes. La Iglesia estuvo contra el hoy al faro delgado. Hasta se inventaron un milagro, el llanto de la dolorosa en 1906, para atacar a al faro, para tratar de destruir la revolución alfarista. Y después la Iglesia fue la que permitió y alentó el arrastre de al faro y de sus generales por las calles de Quito. La Iglesia católica es la que decía por quién votar en este país. La Iglesia católica ha sido la tenedora de bonos de deuda en este país. Pero ya nos olvidamos lo que sucedió cuando salieron las auditorías de la deuda. Y con vergüenza la conferencia episcopal se deshizo de los bonos de deuda ecuatorianos. Pero hay que tener poca memoria para esto. A mí no me sorprende para nada que la Iglesia católica ecuatoriana esté con los banqueros. Si son la misma cosa o no hay un banco en el Vaticano. No hay un banco que se llame el Banco Ambrosiano en honor de San Ambrosio. Pero perdónenme si son si son socios. A mí lo que me admira es que gente del pueblo, gente de Pachacuti, gente del movimiento indígena ecuatoriano, humillado, ofendido, asesinado, perseguido, engañado, que ellos se pasen a estar con el poder. No la Iglesia. La Iglesia ha estado siempre. Miraba yo Jaime y Carla una serie de fotos que aparecieron en Cuenca hace poco de la comunidad salesiana en el año 41, 42, celebrando los triunfos del fascismo en Europa, celebrando a su líder máximo, il duche Mussolini. Y esto en Cuenca, los salesianos con los cuales yo estudié y que me avergüenzo de haber sido parte de ese colegio. No nos admiremos de la Iglesia. Perdónenme que sea duro, pero hay que ser duro con lo que se debe ser duro. Porque nos venden la imagen de los pobres, nos venden la imagen de que están con la justicia, que están con la paz, pero sin embargo bendicen los ejércitos, avalan la injusticia y están con los ricos. Jesús decía una frase maravillosa. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos de la Iglesia Católica en el Ecuador son los frutos del poder de la oligarquía, del poder de la ultraderecha, del poder de la injusticia. Esos son los frutos. A mí no me admira que la conferencia episcopal haga el escrito que hace. Y perdónenme Carla que me ponga así, pero son cosas que indignan. Por supuesto que sí. Sin duda alguna, más allá de la destitución o no del presidente de la República, se va a necesitar un diálogo y usted también lo manifestaba. ¿Será que tiene que intervenir la academia? Una academia que ha estado silenciosa simplemente esperando resultados y que no como en anteriores años, décadas, donde también se vio sumada a esfuerzos e incluso sumada a proyectos políticos. Mire, Carla, yo no creo que la democracia necesite tutores. Por eso estoy en contra de las declaraciones del general Lara. Y no creo que el diálogo político necesite tutores tampoco. El diálogo político, cuando es bien intencionado, se soluciona sentando a los actores en una mesa, sin tutorías, sin jueces, sin mediadores, sin necesidad de nadie más que los actores políticos y sociales. Pero cuando el diálogo no es diálogo, sino es una especie de imposición de uno de los lados, en donde hay monólogos de fuerza y monólogos de poder que no quieren que el estatus quo cambie, ahí sí se inventan tutores, árbitros, para que consoliden una posición de la mesa. Y esto es como en una familia. Cuando hay discrepancias en una pareja, lo mejor es que la pareja se siente y hable sus verdades descarnada, pero respetuosamente. Y la pareja sabe cómo hacerlo. A no ser que haya una intención subterránea, en donde uno de los dos quiera destruir la pareja. O los dos. El caso del Ecuador es que estamos en ya el inicio de la destrucción total. Y si Alfredo Borrero quisiera encontrar una vía de soluciones para el Ecuador que será larga, que no alcanzarán dos años, tendría que sentarse sin intenciones ulteriores, sin intenciones ocultas, sin tramas escondidas de poder, y hablar con todas las fuerzas políticas y sociales del Ecuador, como dice nuestro pueblo, a calzón quitado. Doctor, pero hemos tenido un vicepresidente silencioso, un vicepresidente que no ha sido mayormente visto a nivel de la opinión pública, ni tampoco al cual se le haya delegado múltiples labores o trabajos en función de los ecuatorianos. Sabemos que las funciones del vicepresidente son estrictamente las que el presidente le otorga, pero hemos visto un vicepresidente bastante callado. ¿Esto parte de su personalidad? ¿Es simplemente una estrategia? ¿O quizás si éste llegase a asumir la presidencia, vamos a ver un Alfredo Borrero completamente diferente? Yo apostaría, no puedo hablar con verdad porque no tengo los elementos necesarios, pero sí puedo hacer algunas apuestas. Yo apostaría que Alfredo Borrero fue impedido de actuar por un poder absolutamente hegemónico, por un poder absolutamente autocrático, como es el del banquero Lazo. Y le habrán impedido actuar. Esto creo que lo conozco, lo conozco en el dentro de Carondelet, suele a veces funcionar así. Lo segundo, Alfredo Borrero tendría el reto histórico de o tomar el camino de las soluciones para el Ecuador, o tomar o seguir el camino del despeñadero. En los dos casos, como primer mandatario tendría toda la capacidad plena para rodearse de gente que le pueda ayudar a conducir el país de un lado o de otro. Entonces, no es un tema de capacidades personales, porque nadie tiene las capacidades personales completas para hacer todo lo que demanda hacer un gobierno de un país. Pero si tiene la perspicacia necesaria para rodearse de las personas bien intencionadas, capaces, profesionales, que puedan hacer una especie de convergencia de salvación en este Ecuador, yo creo que la cosa iría por buen camino. Si pudiera corregir una serie de alteraciones que generó el periodo horrendo del señor Moreno, en donde se destruyó la institucionalidad y se nombró una especie de César en este Ecuador que estaba por encima de la Constitución y hacía lo que le diera la gana, si pudiera corregir ciertas cosas de eso, si pudiera dar su apoyo al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que tome los arbitrios necesarios y corrija esas alteraciones nefastas que se han sucedido en la administración pública del país, yo creo que haría un papel lo suficientemente decoroso como para pasar a la historia, como pasó un presidente interino que fue brevemente mandatario en el Ecuador, un señor sobre el cual no se tenía ninguna expectativa mayor, y sin embargo logró enrumbar al país hacia una ruta bastante decorosa y buena. Creo que ese es el reto que tendría Alfredo Borrero. En caso de que el escenario se desarrolle con la mayoría y que el señor Lazo se vaya a su casa, porque yo creo que muy difícilmente va a querer irse. Una persona que ha ganado 190 millones de dólares en dos años para su fortuna personal, muy difícilmente va a querer irse del puestito, porque su expectativa será ganar 200 en estos dos años. Doctor, ¿usted cree que Lazo tal vez firme la muerte cruzada en caso de no tener los votos? Yo estoy convencido de eso. Y luego entraremos en un periodo de explicaciones, que si era legal, que si no era legal, que si tenía el aval, si no tenía el aval, si había conmoción, si no había conmoción. Si es que la asamblea se arrogó, que creo que sería el argumento que ellos describan, se arrogó atribuciones o no se arrogó. Entraremos en el momento de las explicaciones y tendremos una ambigüedad tremenda. Por un lado, un presidente destituido y por otro lado, un presidente que está yéndose por muerte cruzada y una asamblea destituida. Por eso yo decía al principio que podemos llegar a una situación similar, en algo parecida, si bien diferente, a lo que ha vivido el Perú con el caso de Boluarte y el expresidente Castillo y el problema del Congreso peruano. Podemos llegar a esa circunstancia ambigua en donde puede salir un árbitro de la democracia e inclinar la balanza hacia uno de los lados y donde muy seguramente el pueblo ecuatoriano saldrá a las calles y pondrá a los muertos, que eso es lo terrible. Un pueblo que pone 5.000 muertos del año pasado en manos de la delincuencia, que puede poner 7.000 muertos este año en manos de la delincuencia y que ahora tendrá que poner más muertos en manos de la represión. Pero ese escenario es inadmisible, no vale, no tiene ninguna justificación en el Ecuador. Ninguna plata del mundo justifica a los muertos. Doctor, ya para cerrar este diálogo que ha sido muy interesante, me gustaría tocar un poquito el tema de la seguridad. En realidad, el presidente de la República hace pocos días nombró al general Paco Moncayo como asesor o consejero de seguridad y también lo nombró al general Wagner Bravo como secretario de seguridad del Estado. Días después le hicieron una despedida al señor Ordóñez, donde le entregaron un reconocimiento tan importante porque supuestamente en el mundo de ellos él ha hecho mucho por el país en el tema de seguridad y me sorprende que la policía que la tiene encoctada políticamente con el general, el capitán Zapata y le otorgaron un reconocimiento a este señor que vino y destruyó todo más vale en vez de hacer algo positivo para el país. Pero el tema es que hay una preocupación, ¿no? El presidente firma un decreto donde declara a las bandas de delincuentes como terroristas pero al mismo tiempo salen voceros no sé si son voceros del gobierno pero a veces quiero entender que son voceros porque van a los canales oficiales. Fueron a dar declaraciones a Ecuavisa allí en una entrevista el señor expresidente Osvaldo Hurtado dijo que los indígenas o la Conalle está formada por dirigentes terroristas y paramilitares pero no contento con eso también le fue diciendo que ahora los indios tienen más plata que los blancos que no tienen derecho los indios a tener plata y que ahora incluso tienen hasta un equipo de fútbol ¿qué lectura darle a todo esto? Es muy penoso escuchar a un expresidente de la república decir ese tipo de cosas yo creo que la gente que le tiene algo de aprecio que serán muy pocos en el Ecuador deben ya reducirle a sus cuarteles de invierno y no permitirle que haga declaraciones porque son declaraciones lamentables eso demuestra el nivel en el cual se encuentra este gobierno en el nivel de las vocerías, del discurso, de los argumentos y en ese mismo nivel cae la condecoración que la policía nacional la medalla Alberto Enríquez Gallo con lo cual ofenden a ese gran general de la república que profesionalizó a la policía nacional en los años 30 le dan a un señor que no hizo nada y no solo que no hizo nada su inacción, su incapacidad su impericia para manejar el tema agravó el escenario de inseguridad del Ecuador entonces que la policía nacional no la policía aquí quiero ser muy 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 enérgico y firme en esto que un mando de la policía nacional con un ministro que lo único que pudo hacer fue pintar corazones azules en la calle le dé una condecoración a este cómplice de la situación brutal en la cual vivimos habla muy mal de ellos habla pésimo de ellos yo creo que este es le dan la medalla de honor al señor que fue cómplice de la delincuencia y con eso se colocan en sus pechos la medalla de la infamia pues la policía el mando policial y el ministro del interior yo ventajosamente no acepté esa condecoración cuando salí del ministerio de gobierno y no acepté porque no me creí merecedor de ello no faltó quien me la quiso imponer y yo dije no soy merecedor hoy me alegro de no ser colega del señor Ordóñez con esa condecoración absolutamente inmerecida para él y que humilla y avergüenza a quienes le impusieron doctor ya para terminar me gustaría que usted me dé su criterio de las declaraciones que hizo ya el alcalde de Quito Pavel Muñoz pidiendo que la estatua de Néstor Kirchner sea puesta en su sitio donde estuvo en algún momento pero escuchemos parte de lo que dijo Pavel Muñoz que es que proviene de la Secretaría General de la Presidencia de Argentina que nos fila por el presidente Alberto Fernández el hecho de que Argentina el hecho de que Brasil haya decidido a UNASUR es el claro embuje de que Quito tiene que volver a hacer la matriz de la Argentina nos decía ya no puede ser que la política del odio haya que por ejemplo se retire el gusto de ex-presidentes he pedido que nos dé la organización para volver a colocar el segundo de la ley del presidente como ver como vería mire Jaime como como vería usted que se retiren los bustos del presidente Gabriel García Moreno del Ecuador porque yo no estoy de acuerdo con lo que hizo no, no, no la historia debe ser respetada esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo con esos personajes la historia de la integración sudamericana la creación de UNASUR fue impulsada empujada y concretada por el presidente Néstor Kirchner y tiene el derecho pleno de que su monumento se encuentre en la sede de UNASUR como los expresidentes ecuatorianos tienen el derecho de que sus retratos estén en el salón amarillo yo no estoy de acuerdo con que hayan algunos retratos ahí es la historia pero es la historia y la historia tiene que ser respetada la historia tiene que ser respetada como es respetada la historia de nuestros padres y nuestros abuelos por ahí teníamos un abuelo medio canalla o teníamos uno alcohólico que se yo ¿no? pero es nuestro abuelo y tiene que ser respetado y llevamos su apellido aquí por odio como dice Pavel Muñoz que entre paréntesis Jaime a mí me encantó la intervención larga y perfectamente bien estructurada de Pavel Muñoz en el Teatro Nacional Sucre me ha devuelto la alegría de ser miembro un miembro más de este país porque estoy escuchando a alguien que tiene muy claro lo que tiene que hacer en la administración muy coherente que no está con demagogias e incoherencias que no está escondiendo ninguna intención ulterior ni inconfesable me encantó me pareció por fin un poco una bocanada de aire frente a tanta demagogia y a tanto y a tanta ignorancia en la administración de este país y le doy la razón que el odio no puede sacar los monumentos que son justicia histórica de quien ha hecho una obra yo 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 creo que una cosa es palanquearse y ponerse una placa por algo que hago de última hora para decir que yo soy el que inauguré el metro de Quito pero otra cosa es haber formado la unión de naciones sudamericanas como una idea propia de Néstor Kirchner y que la llevó a la concreción y que era muy saludable para nuestros países y que el rencor miserable de este señor innombrable Moreno llevó a la destrucción al intento de destrucción de esa organización sudamericana y que le hizo retirar el monumento de Kirchner como algunos acá en Guayaquil que han querido desaparecer el nombre de Bolívar pero imagínense imagínense Jaime yo no estoy de acuerdo entonces borremos a los alcaldes de Guayaquil borremos saquemos la memoria de León Félix Cordero ¿por qué lo van a hacer? ¿por qué razón? denme una razón esa es la historia de Guayaquil y debe ser respetada porque el que no respeta la historia no respeta sus padres el que no respeta la memoria de Néstor Kirchner como el creador fundador inventor y quien concretó la unión de naciones sudamericanas está ir respetando esa memoria y ese legado de Bolívar que quería que seamos una sola nación doctor quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros siempre es grato tener su opinión hay cientos de mensajes felicitando la postura suya en este espacio yo otra vez me expreso mi solidaridad con ustedes otra vez expreso esa solidaridad pero inquebrantable con ustedes y la posición de defensa de medios como Ecuador en directo la canalla no va a poder contra la verdad gracias doctor hasta luego el doctor Felipe Vega de la cuadra analista político conversando con nosotros sobre la situación que vive tranquil con nosotros y